Jóvenes diseñadores, tienen también su espacio en Pasarela Lario. Aquí vemos estos diseños tan bonitos que nos ha quedado, bueno, nos ha dejado impresionadísimo. Qué fuerza, qué energía este también está patrocinado. Ellos vienen también, ¿de qué tierra vienen estos jóvenes diseñadores? Yo de La Rioja. ¿De La Rioja y tú? Yo de Galicia. De Galicia, bueno, contadme tu nombre primero. Seila. ¿Seila qué más? Seila Cantera y la marca Rizos de Carbón. ¿Y hace mucho tiempo que llevas diseñando? Sí, llevo unos añitos, además tengo una tienda y mi empresa se llama Rizos de Carbón. Llevo unos años haciendo los diseños para Madrid, para concursos y para todo. ¿Sobre todo mujeres? Misto, sí, depende de lo que me soliciten y me pidan. No tengo un público en concreto. ¿Me quieres comentar el diseño, qué te has inspirado y cómo ha sido toda esta puesta en escena? Pues mi puesta en escena ha sido a través de las viñas de La Rioja y mezclado con el vino de Ribera del Duero. Entonces me he dibujado una cepa para que se vea de dónde sale la uva y cómo luego se crea el vino. Y he hecho un vestido de novia sencillo y elegante con el toque del dibujo pintado a mano, sobre todo. Pues enhorabuena porque es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, esperemos que ganéis, ¿no? Algún premio, ¿no? Esperemos, ya no van a haber estado aquí. Bueno, pues fijaros, ahora es de Galicia, tu nombre es? Danae. Y tu diseño es inspirado, ¿eh? Está inspirado en la tierra, en las viñas y en el vino. Y bueno, pues los materiales que has utilizado, que lo vemos variado, ¿cuáles son? Es plástico y vinilo, aparte de los tejidos que son punto y seda. Y es fácil trabajar el vinilo, el plástico, pues yo tenía entendido que era más complicado, ¿no? No, es bastante sencillo, la verdad, sí es. Bueno, para ella le parece todo sencillo, que es una puerta en la aguja, ¿no? Y tú, ¿cuándo empezaste? ¿Hace mucho que empecé a trabajar? No, empecé a estudiar hace tres años y nada, me presenté a esto y tuve suerte. Bueno, pues enhorabuena, espero que estés encantada de estar aquí en Málaga. ¿Conocíais Málaga? ¿Conocíais Tania o no? No, yo no he estado nunca tampoco. Pero contentos de estar aquí. Pues bienvenida y que disfrutéis del evento, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego.